Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando un capítulo del Doble María que promete sacar chispas previo a lo que conversamos antes de salir al aire porque lamentablemente para los que nos gusta el fútbol, la selección sigue teniendo situaciones conflictivas y complicadas en lo que al fútbol y al ambiente extrafutbolístico se refiere. Recordar que estamos saliendo por nuestra página web, por nuestro canal de YouTube, por Esperisco de Twitter, también por Red Gold, que es una alianza estratégica importantísima, la mejor página de noticias de Chile y del mundo. Y por supuesto, y cómo no, Spotify se suma también a la lista de reproducciones. Tuning también lo pueden escuchar. Así que estamos por siete plataformas digitales en vivo y en directo. Saludar como siempre al mítico, al eterno, al de ayer, al de hoy, al de siempre, al gran capitán Fernando Astengo, al líder de este equipo, que hoy día me parece que le tiraron una pauta para dialogar, para conversar. La pauta de día la hizo el señor Mauricio Pozo. ¿Cómo está, gran capitán? Bien, 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 contento. Un día agradable, un solcito. Hacía falta un día como este, como de verano. Así que con las pilas puestas, compañero. Perfecto. También los saluda el profesor Sergio Gilbert, el hombre fuerte del periodismo. Puede ser que sea el único periodista que se quede en el programa, pero todavía eso no lo sabe. No, mentira. ¿Cómo está, profesor Gilbert? Acá voy a estar fuera del ringside, voy a estar mirando. Voy a estar mirando desde afuera. Acá estoy al lado de Mauro Pozo, así que... Se viene Pozo Astengo hoy día. Mamita querida, por Dios. Mauricio Pozo, ¿qué puso usted en la pauta que se dice que se viene complicado el programa el día de hoy? No, no se escucha a Mauricio Pozo, ahí está. ¿Viste? Soy bueno. Soy el polifuncional de esta radio. Soy productor, lavo, plancho, conduzco, relato. Y voy. Y tengo que hacer la pauta bastante... Perfecto. Muchachos, Buser Romanini, www.romaninibus.cl para el traslado de tu personal, ya sea de tu empresa, de tu colegio, en lo que es la región metropolitana. www.romaninibus.cl, auspiciador oficial de Radiotach.cl, y que ha confiado en el programa Doble Amarilla. Nos presenta el primer tema en puerta que dice, La Roja tiene casi cerrados sus próximos rivales. Paraguay en regiones y Perú en Lima. Desde Quilín ya reconocen que hay conversaciones muy encaminadas. Si no me equivoco, profesor Gilbert, estos serían los últimos dos partidos ya confirmados de cara a lo que sería después el arranque, ya las nóminas, la parte previa al proceso clasificatorio. Claro. O sea, es lo oficial, es lo que la FIFA le da la posibilidad a la selección. Ahora, evidentemente, las selecciones pueden hacer partidos en otra fecha si es que hay acuerdo. Correcto. No se está estilando eso porque efectivamente... Disculpe, Sergio, pero ¿podrían venir los jugadores que están jugando afuera si no fuese fecha FIFA? No. Podrían venir en caso de que se llegase al acuerdo, pero es casi imposible. Cuando hay fecha FIFA, te autorizan a todos los jugadores. Claro. De ahí mi consulta... Claro. Ah, entonces no la puedo responder yo. No es que tú no tienes autoridad para responder una cosa que es de periodista. No es que tú lo nomines y tengas la obligación. O sea, a lo mejor, claro, si te dan la... Si dicen ya, sí, ya hay jugados, pero efectivamente no. No, lo que pasa es que uno echa de menos en estas situaciones que a lo mejor Rueda pueda tener la posibilidad, en este caso Rueda, de ver a los propios jugadores del medio local jugar partidos, digamos, claro, pero... Más, Zagal y Junior Fernández. Claro. Y jugar con equipo, por ejemplo, un equipo peruano que sea igualmente hecho. O sea, porque Gareca también quiere hacer lo mismo y, oye, hagamos un partido entre los dos y ponemos solamente a los jugadores... Pero es muy difícil. Ahora, ¿por qué serían regiones? Es porque hay que recordar que van a arreglar el estadio nacional para la final de la Copa Libertadores. Sí, el partido ese con Colombia... Con Colombia, ¿eh? ¿O no? Eh, Paraguay y Perú. Paraguay y Perú. Pero, porque había un partido con Colombia... Sí, se ha hablado en Estados Unidos. No, no, en Suecia. En Suecia. En Suecia, en Berna. Sí. ¿Dónde vas a estar tú? El partido ese con Paraguay, aparentemente el Ester Roa es el que... o el de Antofagasta. Pero yo había escuchado también que Rancagua quería hacerlo porque querían... Sí, sería lindo en región, Rancagua, buena plaza. Querían rendirme un homenaje a Berizo. Ah, porque está Paraguay, sí. Como ven a Berizo, como un chenor de Paraguay, los Rancaguinos, como fueron campeones con Berizo... Y el sándwich de Calandia también. En Chile, en Chile, Dios me lide. Póngale el nombre a una calle también. Tremendo. O'Higgins ha sido campeón en una sola vez. ¿Comiste el carne de tigre? Pero si O'Higgins ha sido campeón en una sola vez, ¿cómo no van a tener...? Póngale un nombre al gallo. Pero cómo no hay nombre a la calle, eso es más exagerado, pero hacerle un homenaje a hoy, y le traigan una camiseta a la ciudad. Sí, sí. La ciudad del tonto Berizo. No, todavía se entiende. Son bromas mechones. Un cariñito para... Yo estoy de acuerdo, que hay que hacerle homenaje, porque es como Cobresal. Me imagino que también en El Salvador debe haber algo para Dalcho y Giovanoli. Claro, algún día imagínense que Giovanoli va... Ha ido dirigiendo otros equipos, pero también la gente de Cobresal quisiera distinguirlo por algo así. ¿Qué tiene? Si son cinco minutos. Una camiseta, ¿no? Son dos rivales que en el papel van a estar contra nosotros en las clasificatorias. Para mí eso es lo que me llama la atención y lo importante, en vez de ir a buscar países de afuera, ver cómo está la mano con los equipos de Sudamérica. Yo lo veo complicado. Si me preguntan hoy día a meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, en febrero, a cinco meses, con lo poco que se van a juntar en cinco meses los seleccionados nacionales, y con lo que me genera rueda como director técnico de la selección, yo el presente en clasificatorias, viendo lo que está haciendo Brasil, viendo lo que está haciendo Uruguay, viendo lo que está haciendo Colombia, me parece que va a estar complicado. Yo no sé para qué, o sea, llamaría a una selección conformada solamente con los que juegan en... Nacional, en medio local. En medio local. Porque ya, ¿cuántos jugadores ha probado? Sí, pero para que les deno este... No, yo encuentro que es valido. Pero que no ha encontrado, o sea, de todos los jugadores, ¿qué ha sido titular hoy día en esta pasada de los que él ha visto? No, pero paso, paso, paro... Sí, pero le da minutos a jugadores que él los tiene como posibles para ampliar el grupo que va a participar en la clasificatoria. A mí me urge rápidamente un lateral izquierdo, independiente de que esté Parot, Mena... Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Y dándole minutos... Sí, hace un desglose, ayer se hace un desglose, capitán, donde dice, lo que le falta a Chile son tres cosas en particular. Lateral izquierdo, volante de creación, o un generador de fútbol en el medio terreno, y uno que la meta adentro, porque delantero tenemos. Pero si no hay ninguno, todavía estamos estancados con el gran Valdía y el pajarito Valdés, ¿qué no trae? No, no, por eso te digo yo. Pero Geraldino, por ejemplo, lo puede llamar... Pero, de nueve. Y juega 180... No sé, Mauro, o sea, hay que mirar. Lo que pasa es que nosotros no... Pensar que solamente los de afuera tienen... Van a conformar la selección, es imposible. O sea, si viene alguien... O sea, si tú me pones a Geraldino con Rubio hoy... Geraldino. Lo que pasa es que... ¿Dónde juega Geraldino? ¿Dónde juega Rubio? Entonces, ya, no porque jueguen afuera... Es súper válido que hagan un partido a nivel de selección con los jugadores de casa, es verdad. Porque, tal como dice Sergio... Vamos a ver a Sergio Geraldino a lo mejor... Dos partidos que le dé. Vamos a suponer que le dé dos partidos. Y el tipo, efectivamente, uno diga... Este está respondiendo hasta las expectativas que podría incorporarse a este grupo... Que ya está armado. Incorporarlo como tener una alternativa válida de Geraldino. Verlo jugar con la selección, con público, con un rival también que es una selección, que no es un equipo de casa ni nada por el estilo. Me encuentro que es súper válido. Y lo otro que me parece súper bien es que jueguen con Perú y contra Paraguay. Porque yo creo que van a ser rivales directos. Rivales directísimos. Paraguay, ¿tú sientes que tiene recambio también o no? Porque nos le ha ido muy bien a ver eso. Los paraguayos son bravísimos. Vaya a jugar a Paraguay y te hacen problemas y te rescatan puntos afuera, se meten atrás. ¿Me entendí? Entonces, Paraguay siempre es un equipo que a lo mejor no llega, pero te quita puntos. Lo que pasa es que, sí, viendo la eliminatoria, claro, va a ser complicada como es siempre. Ahora, va a ser una eliminatoria donde van a quedar, o sea, yo creo que esta es realmente una eliminatoria, no una clasificatoria. No, es la más complicada. Va a ser una eliminatoria en que los más bajitos hay que ver quiénes no van a quedar. No digas eso, Sergio, porque me tocó lo que dijo Fernando, porque Bolivia lleva como, ¿cuánta eliminatoria ha sido en dos últimos? Y nos ganó allá en La Paz, donde perdimos prácticamente la clasificatoria. Acá no empató. Acá también, entonces me da bronca. Hay rivales que te sacan puntos. Es que ahí más, por eso digo que la pelea va a estar en quién queda eliminado, más que en quién queda clasificador. Es una cosa semántica, a lo mejor. Sí, que lo mismo los cuatro y... Sí, claro, pero los cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio, sí, voy a revisar bien. Eso porque tengo la duda, Sergio. Sí, porque ha habido cambios en la... En la CONCACAF y están aumentando los cupos y todo el cuento. Claro, entonces, pero más allá de eso va a ser una eliminatoria complicada. Ahora, si tú ves los rivales, o sea, y tú te comparas hoy con los rivales, tú dices, Perú es que está, está, pero... O sea, porque viene con el embalado, digamos. Después Colombia, a mí me gustó lo que hizo la Colombia. No, no, no. Hoy ya estamos bajo Argentina, bajo Uruguay, bajo Colombia, bajo Brasil, peleándole a Paraguay y de ahí en más a batallar. Ahora, los argentinos, los argentinos fue ahora este espectacular goleada que le hizo a México, pero venía con dudas y todo, y es un equipo, y Escaloni ahora llegó a un equipo que va a modificar para la eliminatoria, porque no es este el equipo que va a jugar, o sea, evidentemente va a empezar con Messi. Tiene el Kun. Ah, y el Kun, o sea, entonces hay que ver si logra lo que no han logrado los otros entrenadores argentinos en los últimos años, que ese equipo funcione como relojito. ¿Sabes qué? Yo creo que Escaloni, a pesar de su juventud, yo creo que ha sido inteligente. ¿En qué sentido? En que efectivamente ha armado un equipo, un equipo. O sea, no se ha preocupado tanto en el fondo de darle tanto protagonismo a Messi, el Kun si es fundamental para mí que juegue en una época que es un goleador tremendo. Pero este equipo ya armado y que llegue ya a la eliminatoria y le incrustas a Messi dentro de esta organización futbolística, puede Argentina ser un equipo potente. ¿Por qué? Porque llega como equipo, pero con una incrustación de un tipo que te puede marcar diferencias desde lo individual. Un tiro libre, un foul que le haga, un penal. Pero está repitiendo los nombres hace rato, Escaloni, independiente de que la crítica fue de que no se ha dirigido. Y ojo, la crítica no ha sido tan descarnada con los otros entrenadores que ha tenido Argentina por el hecho de que no le ha ido mal, ha mantenido una estructura, está dando también un aire fresco con nombres. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, tiene buenos jugadores. Ha ido cambiando de a poco, ha ido cambiando a sus jugadores malísimos, rojos, que en su momento se criticó bastante. Pero en ese sentido también le está dando una estructura distinta a esta Argentina. Yo también estoy totalmente de acuerdo con ese análisis que ustedes hacen. El problema es que cuando llega Messi, la cosa se desarma. Sí, o sea, claro, Escaloni debe tener su mente. ¿Messi dependencia? Es que lo que pasa es que Escaloni, obviamente, está diciendo... Es que se está tratando de sacar... O sea, sí, o sea, yo estoy seguro que está tratando de sacar eso. Por eso digo que el análisis de ustedes es correcto. Lo que pasa es que llega Messi al equipo y al tiro empieza, no sé, la presión de todos y de él a lo mejor. Vejo, juguemos para Messi. Entonces, el propio entrenador tiene que empezar a modificar. Yo no sé, y esa es mi duda, si Escaloni va a tener la autoridad... Como para decirle a Messi, justamente lo que estás diciendo tú. Mira, acá tenemos una estructura y tú tenés que meterte en esta estructura. Eres parte de un equipo, no es el equipo de Messi. Decirle eso a Messi, yo no sé si Escaloni tiene los pantalones para decirlo. O se le dura a tu ayudante. No, pero ¿sabes qué pasa? Tiene buenos ayudantes, Ayala y Walter Samuel. Pero Messi está por encima de todo. Ayala y Walter Samuel. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Escaloni está pensando en lo siguiente. A ver, tengo esta gran oportunidad de elegir la selección. Estoy armando, estoy trabajando en base a lo que yo pretendo, que sea un equipo. Y cuando llegue Messi, obviamente yo le voy a transmitir todo lo que he hecho porque seguramente le debe tener tremendo respeto a Messi. Armé todo esto y yo necesito esto de ti dentro de este armado. No, ¿sabes por qué? Porque en el fondo él no está perdiendo nada. Porque él ya ganó muchísimo con ser técnico de la selección, está ganando mucho. Entonces el día de mañana él se va de la selección, a lo mejor está pensando me voy, pero me voy con las botas puestas. Y va a tener equipo en México, va a tener equipo en Sudamérica y a lo mejor se lo llene Europa. Entonces, si yo fuese él, perfecto. Arme un equipo como lo está armando. Ha hecho hartos cambios. Pero cuando llegue Messi, yo tengo una conversación con él, le explico mira, han pasado técnico y técnico y técnico y nos ha ido horrible. No hemos ganado nada. Entonces yo he luchado por armar un equipo, renovarlo y yo necesito de tu ayuda. Porque tú dices con esto, Feña, que los demás se han involucrado, los más top, digamos. Yo creo que sí. Un equipo argentino, Lautaro Martín, el Min Mocún. Es que Lautaro es un jugador relativamente joven y nuevo para la selección. Salió una camada importante que mandaba la selección, que era Macherano y compañía. Claro, Dival un momento estuvo escondido en el clóset, siendo un jugador importante, un surdito que tiene muy buena técnica. Entonces también le ha dado minutos. Entonces Divala se siente un poquitito más empoderado. A lo mejor Divala debe estar pensando, cuando llegue Messi voy a salir volando yo. A lo mejor no. O le inventa una posición, claro. Va a ser jugar a los dos, y los dos son buenos. Bien abiertos, claro. Perfecto. Muchachos, a continuación va a ser Autopro Garage, que va a presentar el siguiente tema en pantalla, donde habla, para mí, el mejor arquero chenero de todos los tiempos, algunos discrepan. Viene un caracar entre Mauricio Pozo y Ferran Dastengo, se viene acá en www.redo.com. ¿Cuánto me dura de pie? Yo creo que una... 0,5 milésima te dura Mauricio Pozo. ¿Rojas? Roberto Rojas critica duramente a Claudio Obrado, dice, Nunca vivió un proceso en el que un jugador le diga al técnico a quién tiene que traer para jugar. El histórico arquero de la Selección Nacional reaccionó frente a la petición que le hizo el Capitán América luego de la derrota ante Honduras. Esto a raíz de las declaraciones de Claudio Bravo. Dice, uno que criticó los dichos del arquero del Manchester City fue Roberto Rojas. El jugador puede tener todas las ganas de tener los mejores amigos posibles cerca de él, pero el que define es el técnico. Un jugador no puede estar dando opiniones menos públicas de qué jugador tiene que venir o qué jugador tiene que llamar. Habló el mítico, el de Colo Colo, el de Saba Paulo, el de la Selección Nacional, Roberto, el Condor Rojas. Fernando Stengo. A ver, obviamente me tengo que sacar cosas de encima para hablar de Roberto Rojas. Lo primero. Tengo que hablar en base a lo que dijo. Él muchas veces dio nombre estando en la Selección que necesitábamos esto y necesitábamos esta otra cosa. Entonces yo creo que tiene mala memoria, muy mala memoria, porque sí lo hizo. ¿En la Selección? Sí, ¿cuántas veces? Colo Colo también, ¿no? Sí, también. También él trataba en el fondo de imponer. Pero sí, él estaba por encima siempre del bien y el mal. Entonces que él no haya recomendado a un jugador, oye, pucha, a Salah, él le ha dicho, pucha, ¿por qué no entra este? Lo hace. La Selección también hizo lo mismo. Entonces, que venga a decir este tipo de cosas, a mí me sorprende, ¿verdad? ¿Por qué él lo hizo? Porque si él no lo hubiese hecho, si él lo hubiese sido un tipo que acatara las indicaciones del técnico, que hubiese sido un tipo humilde en ese aspecto. Estaba Rojas en la época por lo que significaba, por el nivel de arquero que era. Rojas estaba, yo tengo entendido y lo he escuchado de muchos jugadores y exjugadores. Estaba sobre todo en ese momento. Entonces, hoy día sorprende que venga a hablar y que diga que un jugador no puede, en base a lo que dijo Claudio Bravo. Y ahora estamos escuchando a uno que fue compañero de Rojas y nos dice, ¿qué pasa? Si a ver, Roberto Rojas también pedía nombres, decía este o este. Mira, a mí me pasó. Porque siempre se decía en ese momento que los dos eran los grandes, tú y él. Sí, pero yo no me iba a meter nunca en el equipo. Tanto en Colo-Colo como en la selección. A mí, Orlando Lavena, que yo tenía una relación muy especial, yo era casi un hijo putativo de él. Muchas veces conversando, de repente me preguntaba, ¿con quién te sientes más cómodo? ¿Con este o con este otro? Jugarlo, jugando al lado. Claro, claro. Pero jugadores que eran parte del plantel o jugadores que estaban en una nómina o algo así. No que era, como no, trae maestros. Claro, que estaban en la nómina me decían, ¿con quién te sientes más cómodo? Yo le decía la verdad. A mí me da lo mismo, me da lo mismo con quién jugar. Pero dime con quién. Yo empezaba a analizar, a ver ciertas situaciones del tema defensivo, sobre todo de los dos centrales. Y le decía, ¿sabes qué? Yo creo que me sirve más por este y estas razones. Pero la decisión era de él, po. Hugo González era tu compañero. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo jugué con el Mocho, jugué con León Contreras, jugué con Toro, jugué con Soto de Palestino, jugué con... Toro Ricardo, ¿no? Con Hugo González. Ricardo Toro. Jugué con todo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tenía que, en el fondo, yo no tenía que analizar. Uno se da cuenta quién es el compañero de turno. Por ejemplo, el Mocho siendo muy bueno, muy bueno, el Mocho jugó en la Copa América y lo expulsaron contra Venezuela. Vamos a los 20 minutos de la final de la Copa América y lo expulsan de nuevo. Entonces, a mí cuando me hablan de jugadores buenos, son jugadores que piensan. ¿Cómo te van a expulsar en una final con Uruguay a los 20 minutos si te habían expulsado contra Venezuela? Eso para mí no es un buen jugador. El jugador tiene que ser pensante, el jugador tiene que ser inteligente, tiene que ser astuto. No me pueden expulsar en una final porque dejo a mi equipo jugando una instancia que era histórica. No te dejan con... ¿A ti casi te expulsan? ¿A ti casi te expulsan? ¿No se me expulsaron? ¿A ti casi te expulsan? ¿En minuto 90? Sí. Después del último. ¿Por qué cobré? Sí, sí, sí. A Perdomo lo mandé aturdido para el Camarillo. ¿No se la perdonaste? No, no se la perdoné. ¿El hermano del que jugó acá, Perdomo, no? No, 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 no era el hermano. No, 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 no. No, pero fue, era un tema que ya lo traíamos hace rato yo con Perdomo. Ahora, sorprende a veces cuando habla Roberto Roja, Mauricio Pozo, de todas las cosas. Dejemos aparte, hablemos un poco del jugador dentro del camarín, más de la situación puntual, porque mucha gente me dice que qué autoridad tiene para hablar él con lo que hizo. Una cosa es que se haya equivocado el ser humano y la persona, como es el mítico arquero de la Selección Nacional, y otra es que tuvo años de camarín y años de experiencia que le damos para hablar. Está ahí defendiendo al Tila, po. Hoy día, hoy día, hoy día todo castigó el Tila. Está ahí defendiendo al Tila. Los milenials no entienden quién es el Tila. Estaba titular, Roberto. Es que ese es el tema, hoy día todos tienen derecho a opinar. Independiente de los que cometemos errores por a veces motivos, es válido en esta... No, sí tiene el derecho. Ahora, el tema lo que dice Fernando es que hay antecedentes de él, donde él pidió o dijo y recomendó, entonces yo no puedo hacer... Ahora, ¿por qué también habla él? Por el tema de que Claudio es portero, maneja en el mismo puesto, etc. Pero aquí yo te insisto, quiero ir más allá de lo que hablábamos ayer. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estas situaciones, comentarios? ¿Por qué Bravo sigue? ¿Por qué noticias, hombre, por Dios? Si lo sé, y porque Bravo sigue diciendo cosas. Está ahí durmiendo en un sercojo. No, es que hay que parar, o sea, te vuelvo a insistir. Este sistema de las discusiones, los recados entre Vidal, Medel y Bravo se van a arreglar cuando ya estén los tres juntos, espero. Yo no sé si se van a arreglar. Si me preguntan a mí, yo estoy contigo. Yo tampoco creo que se van a arreglar. Nada más. Mirá, después de las declaraciones de Bravo, pues el partido de una Argentina, que allí lo conversamos. Dejó clarito donde dice, aquí el que sigue mandándose yo, con jineta o sin jineta. Después, después del partido de ayer, donde pide a Marcelo Díaz, entendiendo que Marcelo Díaz es uno de los que está complicado con Vidal y Medel. Ahora, yo lo único que defiendo, y aquí le paso la pelota a Gilbert, es que esta es la selección nacional. No es de Vidal, no es de Bravo y no es de Medel. Y de una vez por todas tiene que llegar un técnico que tenga los cojones, que tenga los huevos bien puestos y diga, ¿saben qué, muchachos? Acá no nos queremos quedar afuera de un segundo mundial. Porque yo hoy día, como veo el panorama con los dimes y diretes, de verdad, me cuesta creer ver a Chile, profe, en el próximo mundial del 2022. Es que yo creo que los cojones que tú pides del entrenador o del que sea, de rueda, pasa por una sola cosa. O se va en uno, o se va el otro. O sea, o se va Bravo de la selección, o se va Vidal de la selección. Que se vaya el que tiene peor comportamiento. Sí, sí, claro. Si tengo dos, uno que es un buen líder, pero por ahí tiene su carácter complicado, perfecto, me sirve, tengo trabajadores. Imagínate, pero si tengo otro que se va a tomar dos días antes de un partido, no más. No está Díaz, todo lo que ha causado la polémica, las discusiones, las votaciones. Ese fue un desatino. Se va Vidal, se va uno de ellos, también vamos a seguir lo mismo. Ese fue un desatino. Es que yo creo que es un desatino de Bravo. Bravo aprovechó este momento como para cobrarse la lancha. A mí incluso me da hasta que tapa un poco la derrota que perdimos con Honduras en este tema y como que se olvidó que perdimos con Honduras y que estamos hablando de Marcelo Díaz. Le está tocando la oreja a Rueda y a los otros jugadores. Y además, y lo que yo encuentro más desleal de parte de Bravo, es que si hay un reemplazante ya de Marcelo Díaz, o sea, si hay un recambio de Marcelo Díaz, es en el puesto de Marcelo Díaz. No, no sé, está bien, pero es pulgar. Pulgar, hay que ir un poco al fondo. Él dice que tienen que estar los mejores. Y obviamente, hasta en la televisión argentina, los tipos que hablan todo el día del fútbol, que analizan hasta cómo se abrochan los zapatos los jugadores, todo el mundo habla de que Díaz debería estar en la selección. ¿Por qué? Le preguntaron, yo ayer estuve viendo unas declaraciones, le preguntaron, acá en Argentina, el ritmo que se juega, si te dicen que está mal físicamente, están completamente equivocados. Si te dicen que técnicamente eres malo, es absurdo, porque eres uno de los mejores jugadores en Argentina técnicamente. Entonces, reúne todos los requisitos para estar en la selección. No te estoy diciendo que sea titular, pero llévalo. Llévalo porque te va a servir. Es que hay dos cosas. Una, sí, pero si el mensaje fuera ese, pero el propio entrenador Rueda dijo que no lo tenía y no lo tiene considerado. No, pero es un capricho. No, 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 no sé. ¿Es un capricho o es la solicitud de Vidal? Aquí aparece Vidal. Todos los entrenadores tienen caprichos. Entonces, ya, perfecto. Lo que sea. Y lo otro es que a mí me carga, o sea, yo soy periodista. Y yo, lo que no me gusta es esa relevancia absoluta que le otorgan a los periodistas argentinos cuando dicen algo. O sea, que los argentinos dicen. Pareciera que fuera ley y no es así. Y yo, yo pido, sí, yo trato de ir un poquito más allá. Nada, pero los periodistas argentinos son bastante... A veces falta el respeto. Sí, son hinchas. Son hinchas. Son hinchas. Pero fíjate que si uno los escucha y los ve constantemente, uno se da cuenta que los gallos entienden muchísimo el fútbol. Y te diría que entienden más que los chilenos. Sí, sí, sí. Mucho más. Yo no digo que no. Yo digo que sí, lo que ellos dicen. Porque hay que ir un poquito más allá. Analizar. Díaz perdió la titularidad en Racing. Sí. La perdió. Ha jugado mal en estos partidos. Eso. Ha jugado mal cuando ha entrado. Entonces el análisis no tiene que ser solamente por lo que está diciendo, lo que está diciendo hoy el periodista argentino que va y llama los colegas de Fox que van y consiguen que Díaz se sienta al lado. Y claro, lo llenan de el ojo. Y me sorprendió que no estuviera en la novena de la selección. Claro, porque es el juego de ellos. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. Díaz hoy no es titular. ¿Pero no te serviría tenerlo en el plantel? Por lo que él juega, por lo que él desarrolla. Porque en algunos partidos te va a servir porque el rival siente a lo mejor. ¿Puede decir Rueda no ha pensado eso? No, no. No, a Rueda lo sacaron inmediatamente Medel y Vidal, compadre. ¿Tú crees eso? Yo creo que puede ser que haya a lo mejor una situación así, pero también creo que hay un análisis futbolístico también. O sea, que él controla a la persona que quiere. Pero ese análisis lo puedo entender hoy día. Pero como dice Fernando, cuando sale Marcelo Díaz de la selección, estamos hablando hace harto rato día. Lo sacan por sapo. Lo sacan porque el señor Arturo Vidal con no sé quién más, porque ya me doy el trato de mantenerlo un poco al margen. Creo que el que más habla es Arturo Vidal. Y Arturo Vidal hace comentarios en sus redes sociales, le complica y así como lo dejaron afuera bravo. Porque si hoy día vemos la Copa América recién pasada, que ayer hablaba con un amigo que es periodista, me decía, bravo en el nivel que estaba en la Copa América sin haber jugado, podía haber estado perfectamente bien en la nómina. Ahora, a mí lo que más me cuesta entender, profe, hoy día, ¿qué pasó que no lo llamó a Bravo? Solamente que no viene Vidal y que no viene Medel. Yo no creo... Porque después lo van a juntar. Entiéndanme, hoy día lo llaman a Claudio Bravo porque no está Vidal y Medel. ¿Y qué va a pasar cuando en la próxima nómina? O en la próxima nómina no van a llamar a Bravo porque va a venir Vidal. Rueda es capaz de no llamar a Bravo y llamar a Vidal a Medel. Porque por las cosas que ha hecho... Si estamos hablando de eso en la selección nacional, del hombre que está a cargo de la cabina técnica, y se lo pregunto a usted, profesor, ¿qué pasará en la próxima nómina? ¿Va a venir Claudio Bravo igual? Yo creo que... Lo dije ayer, yo creo que va a haber una conversación en algún momento. No sé si el momento va a ser cuando los nomina a los dos, a los tres, digamos, o a los que sea. Acá en Chile. Yo creo que va a ser, a lo mejor, mucho más en Europa, lo veo más factible. Pero sí, yo creo que Rueda ya está hasta... O sea, en esta pasada quedó un poquito hasta arriba del... Yo creo que desde que empezó el... No, no, pero ¿vieron allí cuando le preguntaron por lo que dijo Bravo? Se dio media vuelta y dijo, hasta cuándo ya. O sea, la nómina la hago yo. Sí, sí, esa cuestión... Sí, o sea, tiene razón. O sea, basta. Ya, a ver. Sí, él, él... O sea, le preguntaron, ¿qué opina de él? Me gusta esa declaración. La nómina la hago yo. Pero ¿sabe qué, señor Rueda? Yo he visto cosas en la selección nacional que si usted me dice que la nómina la hace usted, tiene mal ojo. Porque a Bravo no la llamó para la Copa América y Bravo estaba en condiciones... Había estado espectacular. Entonces, si usted hace la nómina, explíqueme por qué no vino Claudio Bravo. Explíqueme por qué a Marcelo Díaz, que tal vez hoy día no es el jugador extraordinario... Lo de Marcelo Díaz, lo explico, ¿ah? Lo explico, lo dijo. ¿Tiene mala técnica, dijo? Está bien, está bien. Pero eso es lo que él te dice. ¿No será que detrás también estaba como dice Tengo, Arturo Vidal? Él dijo que no coincidía en el tema táctico, que no le gustaba cómo jugaba. Y tiene a Valdez, loco. Tiene a Valdez. Déjate de joder. Por eso te digo que le dejé de joder. Si tiene a Valdez y no va a llamar... Sí, me puso la... Si no, pero es que se me pegó cuando hablé con Díaz de los argentinos. Compadre, déjese de joder. Ahí sí, compadre. Tiene a Valdez. Compadre, lo está llamando, no sé cuántas veces. Tiene a Valdez, a la rubia, a la sacal. Marcelo Díaz estaba al mejor nivel que muchos de la selección para haber estado. Ahora, por mucho más, sí comparto... Pero es válido lo que él diga y lo que haga y a quien llame. Pero te dejas, te dejas muchas dudas. No tenemos la autoridad de criticarlo. Obviamente. Obviamente. También. Obviamente lo hemos criticado. Se pueden criticar. Lo hemos criticado, no estamos de acuerdo. Pero siempre van a haber jugadores que no llaman y que vamos a estar disconformes. El tema es saber si realmente él hace el equipo o hay jugadores, como en este caso Arturo Vidal, que le dicen, sabe que esto sí, esto no. Vuelvo a lo que pasó con la capitanía de Claudio Bravo. Realmente era Pablo Díaz el capitán, porque como decía Fernando, le faltó decir que cambió el capitán por el recambio del fútbol. Hay jerarquía y hay trayectoria y hay experiencia. El que tiene que ser el que lleva la jineta era solamente Claudio Bravo. O sea, el equipo a ruedas. Yo creo que sí. Que hay cosas que afectan a la selección. ¿Quién es? Arturo Vidal y compañía. O sea, y Claudio ahora también quiere meterse en el tema. O sea, y Claudio ahora también quiere meterse en el tema. Algo está viendo adentro. Sí. Algo está viendo adentro él. Si está viendo... Ahora, si va a empezar una pelea de bandos, los de Vidal contra los de Bravo, se nos va todo al carajo de la selección que va afuera del Mundial. Porque van a haber dos bandos peleando. Si Bravo está pidiendo a Marcelo Díaz, ahora, si Rueda sigue con la tónica de lo que ha hecho, ¿lo va a dejar afuera Bravo? ¿Lo va a dejar afuera Marcelo Díaz, que ya está afuera? ¿Y va a seguir con los cuáles? A Marcelo Díaz sí. A Bravo. A Marcelo Díaz sí. A Marcelo Díaz lo dejó y ya lo dejó. De hecho, ya no lo ha llamado ni siquiera a estos partidos donde no vino Medel ni Vidal. Pero él llegó directo, directo, desde que asume, a Díaz tenerlo afuera. Ni siquiera a darle una posibilidad de decir, a ver, lo voy a ver. Si yo le doy las instrucciones que esto es lo que yo quiero en el campo de él, y lo veo un par de partidos, y después él dice, ¿sabes qué? No es lo que yo quiero. Perfecto. Fuera. Pero ni siquiera le dio una posibilidad de jugar a un jugador extraordinario. Estamos hablando de un jugador normal. Estamos hablando de... Pero acá está... Pero lo que hacía en la selección... Tony Cross. Lo que hacía en la selección... Estamos hablando de Chile también, porque no estamos hablando de Alemania ni de Croacia. Como nos gusta debatir tanto, sé que Díaz, hoy día es distinto, porque en su momento, recuerdan, cuando llegó Bielsa y llamó a Arturo Sangüesa y duró cuánto? Dos entrenamientos... Pero le dio la posibilidad. Pero no le gustó, o sea, inmediatamente lo sacó. Y ahí nadie dijo nada. Pero yo no cabeceo. No cabeceo, no soy polifuncional, no me sirve para afuera. Y ahí no hubo tanta poligas como ahora. Obviamente que no se ha ganado, tantos títulos, etcétera. El crecimiento de estos jugadores es distinto. Ya Arturo ya estaba en un momento pico. No es Marcelo Díaz que ya venía siendo el eje futbolístico de Chile. La salida limpia, el que le mandaba... Pero no cumplía con lo que quería Bielsa. Y lo sacó, lo limpió y nadie dijo nada. A Sangüesa, Bielsa. Pero el sabiente, estoy hablando de Díaz, que Díaz cumplía todos los requisitos para que el equipo saliera jugando muy bien desde atrás. Los últimos partidos de Díaz de la selección fueron bastante mediocres. Pero de todos, no de Díaz. No, no, pero te digo, los de él específicamente fueron bastante mediocres. Yo lo que trato de entender es que, ok, no lo llaman, no le gusta, perfecto, pero han habido tantas cosas raras que esta selección es una bolsa de gatos, que se quedó fuera de un mundial porque había cosas de indisciplina, jugadores que no llegaban en las mejores condiciones a entrenar. Sigue el proceso. Todavía está tapado el tema de la Copa América, que se dijo que habían habido dos carretes. Acá se lo pidió, no, ¿sabés qué? Vino Bravo, dijo esto, dijo esto, y nos olvidamos. Algo pasó en la selección y estaba Arturo Biel y no estaba Claudio Bravo y resulta que ya la selección no juega nada, vuelve Bravo y a mí cada día Rueda me deja más dudas con respecto a quién manda en la selección y qué es lo que quiere. Es como lo que pasó con que ayer lo tocaban mucho los periodistas que decían que él había dejado a Vidal para que retomara y que se pusiera al nivel de la pretemporada del Barcelona y resulta que estaba arriba en caballo con la novia y en otra. Entonces, el mensaje de rueda no tiene relación con lo que hace Vidal. No, no tiene. Entonces, ahí nosotros decimos, este caballero lo llamará para decirle me estáis dejando como la mona, vos viejo. Si te estoy dando permiso para que permanezcas en el club porque hay una disputa sobre todo en la zona de volante que está muy poblada en el Barcelona y resulta que andáis en Colombia arriba de un caballo con tu bolola. Es presentable. No, es presentable. Entonces, ahí el discurso de Ruedas cada vez va a quedando se empieza a diluir cada vez más. Yo no sé si lo preguntaron a Ruedas. Hay que hable muy bien. No, se va a ir. Hablemos, o sea, yo no sé si lo he escuchado en particular, pero sí como le digo, me sorprende porque estamos llegando cada vez más cerca de que se empiecen a jugar las clasificatorias o eliminatorias como me gusta decirle a mí porque yo creo que acá a pesar de que uno tiene que clasificar pero acá quedan más eliminados que clasificados. Creo que la situación está complicada porque hay un desorden y me cuesta entender y les vuelvo a preguntar ¿llama ahora a Claudio Bravo? ¿Tiene que gustarle Bravo? ¿Quién le metió presión para llamarlo a Bravo? ¿Alguien le metió presión? No, todo el mundo, claramente. Entonces, o sea, todo el mundo le metió presión. Esa gente que le metió presión ahora antes no le metía presión o le metía la misma presión pero en ese momento era más la presión de Arturo Vidal. ¿Cómo podemos entender el por qué Bravo no estuvo en su momento, hoy día vuelve y este señor hoy día a cargo de la selección se va a encontrar en la próxima nómina con la chance tal vez de traerlos a todos y ahí ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que yo esa respuesta más certera te la daría que justamente cuando veamos lo que va a pasar en la próxima nómina porque ahora Si no viene Bravo estamos todos locos. A mí me da la impresión. O capaz que no vengan los tres. Está bien, no, no, está bien, pero digamos que también que 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 Rueda sucumbió ante la presión de la gente de todo el mundo de que oye pero ¿cómo no vayamos? Y además que Arias no hizo mucho mucho esfuerzo por Y no hay otro que está al nivel. Lo dijo usted en su columna de la última noticia. Ah, muy bien, muchas gracias por leer. Bien, Mauricio Posa. El tema es que Leí los puros avisos en el Mercurio que está ahí hablando de fútbol. Última noticia salió. Y el tema y el tema es que a lo mejor Rueda hizo esta movida de traerlo para acá de hacerlo jugar y todo y ¿Populismo puro? No, populismo o sea ya que ya ya lo llamé y y estoy haciendo lo que decía Fernando que se hace con los jugadores que él ve los ve y todo lo vio dos partidos y dijo no, no me gusta. Uno puede decir ¿qué piensa este caballero? Digamos pero hizo si fuera así yo con Abstenco agarramos la camioneta hacemos la maleta de rueda y lo vamos a dejar en el aeropuerto o si es más lo dejo en la frontera lo dejo en la frontera lo dejo listo en la calle el tema es que el técnico nacional solamente ha sido evaluado por la Copa América porque todo nuestro partido ha sido amistoso y bueno ¿y qué querías? Sí, pero no se ha mostrado nada nada pero llegaremos al término de esta eliminatoria con todo esto que hay con baja de fútbol es uno de los segundos peores técnicos nacionales si no me equivoco la estadística no, no, no no he visto estadística pero no le ha ido bien mira voy a buscar puede ser puede ser en el tema de la selección es una cosa pequeña pero creo que importante si tú ves a un jugador como Geraldino puntualmente que el tipo ha jugado de nueve en San Felipe en el Parma en todos lados en todos lados de nueve tienen físico para ser nueve es el goleador del torneo está pasando por un gran momento y lo colocas de puntero izquierdo entonces ahí donde uno dice qué visión del fútbol tiene él fondo fútbolístico cuál es el fondo fútbolístico de la selección china hoy día no existe que hace Geraldino casi detrás del banderín del córne quería crear el centro y lo que iba a decir claro entonces ahí donde tú dices y te siembras de duda en relación a decir qué visión qué lectura ustedes dos lo dijeron ayer y lo dijeron muy bien Honduras le mete cuatro cambios al equipo y le varía el sistema y todo la lectura que tendría que haber tenido Rueda inmediatamente a los cinco o diez minutos a ver conociendo el fútbol hondureño llevó a Honduras a un mundial tengo que mover el equipo tengo que mover el equipo para contrarrestar lo que me pusieron y volver a retomar yo el poder de la pelota por eso te digo entonces te estoy nombrando que malo el cambio horrible casi lo coloca por la pista de ceniza a pobre Geraldino y después no logra leer el fútbol que le propuso Honduras en el segundo tiempo entonces de qué estamos hablando lo que dice el Mauro dice con todo lo que ha pasado llegaremos a nos sembramos de dudas si en cualquier momento Geraldino aparece de central no si esa es la pregunta porque yo creo que dos partidos más después ¿cuánto lleva Rueda? Rueda lleva más de un año y no hemos visto nada tú me dices son partidos amistosos perfecto pero en esos partidos amistosos la idea es que él vaya plasmando con el correo del tiempo una idea que uno diga mira Rueda le metió mano a la selección y Chile juega con un 4-4-2 así así y así y estas son las variables y las variantes que tenemos yo veo al equipo de la selección china que me encanta que gane Chile y la verdad que ayer lo preguntamos acá un partido bueno de Chile acá está el dato como le gusta tanto a mi amigo Fernando del Twitter Reinaldo Rueda tiene el peor rendimiento de un entrenador desde Juvenal Olmos un 43% en los primeros 21 partidos 21 y ahí estamos Juvenal también ¿cuántos partidos jugamos por la Copa América? jugamos 3 en la fase de grupos más 2 después no 5 o sea ha tenido 16 amistosos de lo que tú me dices para intentar plasmar una idea para probar jugadores y hoy día fuimos a la Copa América y si no es por chispazos de la misma generación que le dejó Bielsa y Sampaoli no hacemos nada Rueda que asumió la banca de Chile en el 2018 registra 7 triunfos esto me ha perdido la info esto no me ¿por qué no te va a dar una vuelta ya? voy y vuelvo Alicés Pará con Hernando Aguirre claro bueno pero lo que queda claro es que tiene el peor 7 triunfos 6 empates y 8 8 derrotas con un 43% de rendimiento tras la derrota con Honduras la diferencia de gol además quedó en menos 1 26 anotados y 27 recibidos que otra es la crítica que tiene yo le voy a dar o sea no tenemos fondo futbolístico no hay una idea clara de fútbol no tenemos goles ¿qué más queremos? mira ahora hay que establecer dos cosas en los temas que se han hablado acá la obstinación de los entrenadores es algo tremenda es tremenda acuérdate bueno a ti que te gusta el fútbol argentino y Argentina acuérdate Bielsa con Crespo y Batituta nadie le hizo cambiar hasta la fecha lo estás tocando tú porque nos marcó a todos que el tipo no varió pero Bielsa por lo mismo ¿sabes qué Sergio? por lo mismo no ha ganado nada nada porque ha obstinado yo lo he dicho acá y lo he dicho con mucho respeto que yo entiendo que hay mucha gente en Argentina muchos periodistas que dicen que Bielsa es el mejor del mundo que juega propone y dispone está bien no siempre el resultado va a ser el fondo hay que tratar de entender que hay un proceso hay una educación en Chile significó y hizo muchas cosas importantes pero por su obstinación sacó a Batistuta y metió a Crespo y quedó eliminado en un mundial el único entrenador en la historia hoy día lo vemos a Rueda otro tipo que a mí no me llama la atención yo no entiendo cómo Rueda te motiva en un camarín porque yo lo escucho hablar y yo salgo ya perdiendo 2-0 con Rueda es distinto los entrenadores de repente los mismos jugadores dicen que no que las relaciones son distintas cuando están adentro no sé con Rueda lo dicen porque es el técnico de la selección para que no lo deje afuera o nada más yo lo he escuchado en otros entrenadores pero bueno y lo otro en el tema de que los jugadores ponen jugadores también ha sido siempre esa cuestión acuérdense de lo que pasó en el mundial del 98 cuando Candonga Carreño dice y afirma hasta el día de hoy que el que lo sacó de la selección fue Zamorano por llevar a Manuela Negra Candonga Carreño había jugado jugó de hecho el último partido contra Bolivia y el pelado Acosta sale diciendo que está lesionado ¿se acuerdan? de toda la historia y Candonga dice que no no estaba lesionado y lo que dice hasta hoy el Candonga es que lo sacó Zamorano porque quería llevar a Manuela Negra y creo que Negra con Zamorano no sé si hasta el día de hoy pero son parte de un otro buen tema que coloca Sergio porque ahí también teníamos recambio en delantera estaba Barrera Zamorano Sala Candonga pero cuando no estaban por lo menos Barrera el mismo Candonga creo que marcaron goles importantes hoy día no los tenemos en Chile o sea estamos hablando de Geraldino que espero que me gusta mucho y lo seguimos y Zamorano podía andar bajo y decía tener goles y Sala podía andar bajo y eso que de ahí y eso que de ahí para atrás era estructura y táctica yo me acuerdo que cuando llegó Bielsa uno se preguntaba ¿hubieran jugado juntos Sala y Zamorano? claro Bielsa seguramente hubiese tenido a Zamorano porque Sala jugaba por fuera yo creo que sí porque Sala le gustaba de repente jugar por fuera y llegar a al área pero perdía protagonismo la efectividad y la eficacia del área a mí lo que me preocupa y me sobremanera es que la gente nos va leyendo se suma a Daniel Erices Ahumada también que estará próximamente invitado está Avendaño la gente se va sumando de Arica por Tomón Julio César Urra Lorca preocupación porque no hay idea de fútbol estamos cada vez para mí más perdidos si yo le pregunto al profesor Gilbert ¿a qué juega Chile en veintiún partidos con Reynaldo Rueda? juega a digamos a una a una a una apuesta de tener algún protagonismo en algún sector a tener un cierto nivel de de presión en algunos momentos a tener un sistema táctico que es identificable que es absolutamente identificable no no en eso no ha variado y no va a variar que sean quienes sean los jugadores pero lo que no no me queda claro a mí es el nivel de 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 equilibrio versus riesgo que él le quiere dar al equipo es decir nosotros decimos Bielsa San Paoli son tipo Salas son tipos que se arriesgan o por lo menos Salas se arriesgaba entonces eh eh vaya al otro lado Beñar San José eh el propio Quintero son tipos que mmm ruedas entonces ruedas no te da esa 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 característica no tú no sabes la respuesta la respuesta no se sabe yo siento que sigue en la búsqueda de jugadores de cambiar de modificar no hay una estructura no hay un juego no hay un colectivo donde lo primero pero lo primero no es entender eh contrata a Mauricio Pozo Mauricio Pozo viene y me dice Chile va a jugar así y tiene tres posibilidades tres cinco dos cuatro 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 tres veintiún partidos mutando viejo y sigue y va a seguir cuatro de tres un cuatro cuatro dos escúchame lo primero que hace un técnico obviamente tiene una forma de jugar lo que dice Cardo tiene una forma de jugar que dirija y en este abanico en este abanico de jugadores él va buscando las piezas que le sirvan para esta maquinita que él va a formar que es un equipo las tiene las tiene que buscar ¿hasta cuándo, Fernando? no, no, no pero ojo yo creo que hay jugadores yo creo que hoy día se puede hacer un trabajo con lo que tenemos mucho mejor de lo que se hace ahora si lo critican por el recambio si a Gerardino lo pone de puntero Gerardino no le va a rendir con el problema de rueda a ver ¿qué opinión tenés tú de rueda? no me gusta porque cambió mucho el discurso cuando dijo que iba a ejercer un trabajo con gente joven y después fue cambiando el discurso después fue modificando al final él dijo él dijo que efectivamente ese discurso lo modificó porque se dio cuenta que acá hay una generación entre medio que no se dio que no existe que siga buscando entonces o sea no leyó y no estudió nada pero Chile no levantaría una piel y sacaría un jugador no, para nada y por eso hay que insistir aquí le colocan 14 millones de pesos un compadre que jugaba 4 partidos yo les invito a ver las críticas ácidas que habían en medio de la eliminatoria en Perú las críticas ácidas que se hacían más o menos en este mismo sentido durante la eliminatoria venía de incluso de un proceso anterior y sacó la vaca sagrada sacó la vaca sagrada pero además lo querían echar acuérdense que había un partido que lo habían echar lo querían matar pero ojo hay un tema puntual él sí tenía o había plasmado una idea pero los peruanos no decían eso los peruanos lo querían matar porque al momento estaban complicados pero yo después vi los últimos 8 partidos de Perú lo vi a Perú en el mundial y creo que Gareca si se quedó y le renovaron es porque los que saben de fútbol y toman decisiones dijeron este está con una idea y en la Copa América nos pintó la cara nos pintó la cara además pero estuvo en un momento en que se decía exactamente lo mismo que estaban diciendo nosotros pero Rueda llegó crítico escúchame todos los técnicos en algún minuto pasan por un momento en que les quieren cortar la cabeza porque es la prensa amarillista de repente te llevan a buscarle todo tipo de detalles pero Gareca el tipo se ve un tipo con carácter en la banca se ve un tipo que los compadres pero igual lo criticaron igual lo criticaron pero es que a todos los van a criticar no a Bielsa nadie lo criticó a Joaquín Clope al único que no critica hasta como se llama a Guardiola lo han criticado pero a Bielsa a San Paolo y nadie lo criticó perdía ya no pero igual porque aquí en Chile nos dejamos llevar por cualquier pero ahora ojo yo estoy diciendo yo estoy diciendo que esto es una situación que se da y que se va a seguir dando en que va a haber momentos así ahora yo no sé si esto va a terminar como lo de Gareca o va a terminar con lo de un entrenador cualquiera que se va a mitad de campeonato o va a terminar así como se ve hoy día claro para mí no es Cargorta pero 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 también serenémonos un poco en el en digamos cuando lo vamos a serenar Sergio cuando gole a Geraldino de nueve claro que lo ponga de nueve que ponga a los jugadores que corresponde a lo mejor Geraldino no te va a servir puntualmente no va a tener la expresión futbolística que él quiere de nueve ¿me entiendes? porque para él son fundamentales las bandas en un equipo porque Geraldino juega bien ahí se mueve para allá y para acá participa del juego reside de espalda es un eximio de cabeceador para ser tan joven cabecea muy bien entonces claro tienes que tener bandas rápidas que tienen centro y que obviamente el resto de los volantes acompañen ¿me entiendes? él creyó en Juno Fernández y Zagal que le podían hacer esa pega no le resultaron los dos quedó preso en sus palabras los equipos parten con Zagal y parten con Fernández entonces el tipo constantemente no solamente la puesta en escena se equivoca sino que se equivoca en el discurso en el discurso que él le transmite a la gente entonces él dice todo el mundo me critica pero que obviamente ¿cómo no lo vamos a criticar? y yo siempre he dicho le preguntan por Raúl o por Vidal y Zé Vidal que a mí me preguntan por Gilbert o por Pozo los dos los dos los dos siguen para el programa estoy de acuerdo claro ¿hasta cuándo? ustedes dicen hasta cuándo yo la verdad que me quedan dudas no lo sé ahora lo que dice Gilbert es verdad a todos los entrenadores los matan y hay complicaciones el tema es que ya llevamos veintiún partidos y en veintiún partidos a mí no me deja nada porque careca me imagino que en veintiún partidos tal vez lo querían matar pero uno decía mira ¿sabéis qué? hay uno, dos, tres, cuatro partidos bueno ayer en este mismo panel preguntamos y conversamos Fernando Astengo un partido de la selección chilena que haya dado gusto Mauricio Pozo un partido de la selección tú dijiste medio tiempo contra México el único medio tiempo de veintiún partidos claro sí, sí ahora mi pozo en la cadera anduvo tan mal dirigiendo ahora entonces dirigiste el tránsito dirigiste a fuera Nicolás Chaguán dale dale está ahí contigo te va mal el termóforo me mandaron a dirigir ahora ahora yo como siempre yo me voy bullying ahora yo como siempre he dicho hay que siempre recordar los ejemplos y la historia y todo eso porque te ayudan en algunas cosas no digo que la historia se repite porque obviamente no se repite pero de repente ha habido momentos al revés en Chile que justamente en la generación de los amistosos y todo eso tú empezabas a pensar que él tenía un tremendo equipo y llega ahí el momento de los que hubo y chao el caso más emblemático en las últimas décadas fue el caso de Cauplicán Peña para el Mundial del 78 Chile hizo muchos partidos amistosos y la gente estaba prendidísima cerrando todo ahora con una sola salvedad o con dos salvedad una que en ese tiempo como había dictadura ninguna selección quería venir a jugar contra Chile y jugaban contra equipo o sea venía Cruzeiro venía River pero no venían selecciones y el segundo gran error que cometió Cauplicán Peña fue que él armó un equipo bueno acá con los jugadores de acá porque en ese tiempo no se prestaban jugadores y cuando y no habían tanto y había no no pero estaba Caceli afuera estaba Gamboa afuera estaba Nacho Prieto afuera y claro el último año cuando llega la eliminatoria todos los jugadores que había tenido los empiezan a reemplazar por Caceli no Caceli no vino por una cuestión política pero llega llega Elías a jugar llega Quintano a jugar llega y empieza a sacar a todos los jugadores que habían hecho a esas eliminatorias y se empieza a sacar a todos los jugadores que él había aprobado justamente durante dos años y Chile quedó eliminado en Mundial o sea mala decisión entonces por eso te digo las historias son pueden ser al revés o sea tú dices oye este tremendo equipo que tenemos porque estamos jugando amistosos y al final a la hora de los que hubo chao por eso que los técnicos tienen que ver de ajo el agua ahora el tema es yo ahí encuentro razón a Boricho Pozo ha buscado no no ha buscado buscado jugadores yo creo que con los jugadores que hay hoy día un técnico con mayor actitud y que te traspasa una idea clara si nosotros si la prensa en general en Chile no entiende o los que comentamos fútbol que yo reitero yo no soy periodista pero no entendemos la idea de rueda los jugadores estarán entendiendo lo que quiere el técnico realmente ese es otro ese es otro viene Zagal y lo pone en una nota Zagal entiende que dijo que lo quería y lo va a tener Junior Fernández lo mismo el resto del equipo ustedes ven que creen y entienden lo que rueda quiere plasmar acabo de ver a Pablo Díaz al capitán ayer mi hermano me dijo fíjate en el 5 fíjate en el 5 fíjate en el 5 y se le metió el 9 adelante y le hizo el gol entonces no nos volvamos locos con Pablo Díaz no nos volvamos locos con Pablo Díaz y otra cosa para que se den cuenta Pablo Díaz habló de que él quería jugar por esa posición ¿se acuerdan? ¿es mensaje o no es mensaje para Ruega? es mensaje para Ruega de un niñito que está empezando a ponerse la camiseta roja además que a Enrique le tiene que haber dicho juegue a central no vas a jugar en otro puesto quiero jugar por ese sector ni siquiera dijo no yo yo estoy a disposición del profe y que él me coloque donde él quiera yo prefiero que sea honesto a que diga a que diga que está a disposición del profe le está generando otro problema más pero la Copa América lo hizo jugar yo no estoy discutiendo que haya andado bien si yo lo que estoy discutiendo es lo siguiente es que si todos los jugadores se pusieran cuando está enfrente a las cámaras y le dijera o paso yo no quiero jugar por izquierda por izquierda yo quiero solamente por derecha y si no prefiero no jugar no que eso que diga prefiero no jugar o sea claro prefiero no jugar entonces saben que es lo que hizo después de lo que escuché por los días espero espero que esto no sea una una peste que empiece a expandir y empiecen todo o una rebelión que empiecen a decir o que diga Sagal yo soy bueno por izquierda y el profe me estuvo jugando siempre por derecha y si Geraldino le dice profe yo soy nueve no quiero jugar abierto y si él le dice y bueno yo creo que el caso puntual de estos niños que están en el fondo de la selección hay algunos que no van a hablar y se van a quedar callados y van a querer participar del proceso pero hay algunos que obviamente se van de madre porque juegan dos partidos en la selección y ella cree que son son en la Figueroa acaba de llegar a River entonces te da un plus yo les dije si hubiese jugado en River hace veinte años le digo sabe que maestro un número opuesto si hubiese jugado en Europa hace veinte años porque antes hablábamos algo con respecto al tema de los jugadores que estaban afuera hoy día y ahí le cuento todas las razones no es un parámetro que un jugador que está en el extranjero juegue por la selección hace veinte años cuando Astengo estaba en gremio sí compadre porque a Brasil llegaron tres o cuatro chilenos de la época a Italia llegaron dos a España llegaba uno que era Zamorano eso será el número opuesto a la selección pero hoy día estos chicos también tienen que entender que hoy día salir a jugar al extranjero va cualquiera a jugar afuera cualquiera entonces no pueden llegar a ser amos y señores ahora cuando tú preguntaste si nosotros no entendemos si serán los jugadores que tampoco entienden ocho derrotas siete empates y seis victorias los jugadores son vivos también cuando no sean los resultados empiezan a decir que no entienden en Colo Colo están diciendo por ejemplo están diciendo ya que no le entienden a Sala o sea no porque les va mal no lo entienden cuando les vaya bien lo entienden yo creo que no es un tema de entendimiento puede ser un tema de convencimiento o sea que no es que no entiendan lo que quiere Rueda pero es que yo no puedo convencer a o sea yo puedo darle indicaciones a Zagal de ahí hacerlo jugar viene otra cosa eso ya es una expresión de él eres técnico y no eres malo pero si tú claro pero tú tú eres el entrenador de Zagal y le dices mira yo creo que juega acá le das toda la instrucción en el mundo él lo va a entender pero entrando a la cancha dice no yo no juego acá entonces eso ya es no es que no entiendas al entrenador es que no estás convencido de lo que te dicen compañero ¿sabe qué? cuando ponen por ejemplo por pie cambiado jugadores como Zagal y como Junior Fernández uno tiene que tener la lucidez para decir efectivamente esto me sirve porque Zagal entiende que tiene que amagar que va a la línea de fondo y engancha y me tira a la diagonal y Junior Fernández por el otro lado lo mismo pero cuando tú ya empiezas a evaluar en 21 partidos Sergio que Zagal no ha podido tener respuesta de esa forma no no incluso es más dale la posibilidad de que juegue por banda pero con su pie que llegue línea de fondo y tire centro y a Fernández por la derecha en la posición donde mejor rinde pero los coloca en posiciones que se transformó en una modita en una moda ¿te has dado cuenta? porque vieron a Messi que juega por la derecha y tira diagonal en el Barcelona y se dijeron no los zurdos hay que tirarlos por derecha pero lo mismo está pasando con Pinares pero eso lo hace Messi sí claro los que han jugado por un lado y otro que son muy pollo yo me acuerdo del Pupi Zanetti Pinares a todo esto y rindió y coloca Puch mano a mano con el lateral como es rápido lo engancha centro para acá yuca ahora al medio y listo Pinares llegó con molestia física es duda para el fin de semana Pinares yo creo que de tanto enganchar hacia adentro que es la única jugada que hizo durante todo el partido Pinares muy limitado en términos de muy básico muy básico o sea a los 5 minutos a los 10 minutos la defensa de Honduras sabía lo que iba a hacer Pinares y ni siquiera a los 10 lo venían de antes porque me imagino que los jugadores de repente el técnico con el staff técnico le dice mira a Pozo bueno Pozo no se proyecta así que déjalo ahí tranquilo pero al que se proyecte mira va a hacer esto 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 lo tienen muchas veces leído muchas veces leído y la selección hoy día es predecible aparte que los niveles individuales no están en el mejor momento ¿quién es un nivel hoy día un nivel que ande en otro en otro planeta? uno de la selección que hoy día no diga la está rompiendo aquí la está rompiendo allá la está rompiendo allá no hay ninguno no Pulgar llegó a la Fiori y está haciendo goles de penal pero está haciendo goles está bien sí Pulgar ha mantenido un cierto rendimiento de lo que venía haciendo pero el resto es lo que dice Ricardo no hay ninguno a Vidal lo hemos visto jugar 12 minutos Sánchez cuando venía en el Arsenal Sánchez venía Mariván se fue al Mónaco a crecer digamos ahora pero del periodo de rueda también sin defenderlo porque a mí no me gusta rueda pero sin defenderlo además se ha juntado que no hay una idea futbolística que los jugadores están peleados que hay dimes y vinetes en el camarín y aparte no hay uno que uno diga hoy dice que el fin de semana este fue figura a Mariván o sea obviamente yo cuando lo empecé a ver jugar yo dije él va a terminar en la selección no dije que iba a ser un líder ni que iba a ser un jugador fantástico pero que sí iba a terminar en la selección porque tenía algunas cualidades tenía un físico importante pero fíjate que en la Copa América me dejó muchas dudas tanto así que ¿coloco a Jara en un partido? sí sí pero con él con él no lo sacó a Mariván perfecto esa vez jugó con tres ¿quién sacó a Medell? no 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 jugó con tres jugó con los tres jugó con los tres creo en un amistoso no 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 en la Copa cuando sale hay un partido que sale posterior al de Japón sale con Jara Jara en defensa pero mira te puedo asegurar que la lectura de él fue perfecto te coloco tres hombres protejo un poco a Mariván a la espalda le protejo un poco a la espalda y cuando no ataquen línea de cinco entonces él no va a quedar expuesto como que va cuando juega además es lento exacto bueno esa en el fondo es más o menos lo que sacando cuentas en claro no sabemos qué va a pasar para la próxima nómina cuando tenga la posibilidad de llamarlo de pauta mira hablamos dos temas maravilloso pero extraordinario extraordinario porque esto te da y la selección se viene y viene el mundial de Qatar pero que es tema si a la gente le gusta esto y la gente participa con nosotros hemos hablado de fútbol de todo y acá se habla de fútbol y se habla de todos porque en algunos programas yo de repente me dedico a escuchar y tapan uno grita lo otro y gritan todos y no se entiende nada acá nosotros creo que sacamos el limpio que hoy día hay dudas y más dudas y más dudas con respecto a la selección no tenemos idea de fútbol claro no sabemos si van a estar todos en la próxima nómina la selección va a empezar un proceso clasificatorio rumbo al mundial y la verdad no tenemos ni siquiera veintitrés jugadores que estén en un nivel similar o parejo para tener un recambio generacional y si no va a pasar lo mismo que pasa en la Copa América y los jugadores le están mandando mensajes a los técnicos que quieren jugar en tal posición si va a venir a jugar a la selección o si te llaman a la selección y te dicen que vas a jugar de volante y no de lateral derecho que es tu especialidad con tal de estar compadre yo es verdad lo que yo voy a decir y a lo mejor tú lo podés remarcar a mí me llamaban a la selección si me decían juega de puntero izquierdo yo jugaba puntero izquierdo a mí me interesaba estar en la selección claro que de ahí uno se da cuenta si el técnico tiene idea los jugadores es así o no uno olfatea en las primeras charlas y empieza así y dice este no tiene idea pero es verdad yo no lo hice así este no tiene idea estamos en un equipo compadre que tiene que ir al frente por historia por todo y nos quieren hacer jugar con dos líneas de cuatro y agrupadito atrás no compadre uno se da cuenta si uno no es torpe si el futbolista no son torpes jugadores son inteligentes y lo que ha dicho Rueda desde que llegó a mí si yo fuese jugador de rueda me daba para dejar dudas tras dudas fue muy grusco el cambio de Bielsa a San Paolo y después pasamos a Pizzi ahora tenemos a Rueda que es muy distinto falta que dirijas al agua a Pedro García y estamos maravillosos está a otro nivel ahora es que eso que dice Fernando también uno lo trae es tan común en la gente tasar a los jugadores a la autoridad a la autoridad le creo o no le creo cachas el jefe sabe o no sabe cachas el profe nos va a dar la posibilidad de correr tú escuchas a un diputado te da el cuento inmediatamente si el compadre está mintiendo o no está mintiendo y ahí sí que hay buenos que no saben ahí sí que hay buenos que no saben ahí hay chupa sangre yo lo escucho hoy día cada día más no hay algunos chupa sangre que han vivido con el apellido del papá años de año tan año a año es verdad bueno vamos a pedirle a Maximiliano Prieto que nos saca el último repaso breve por nuestros auspiciadores recordar que somos la única radio digital que sale en 5 cámaras en HD en 7 plataformas digitales incluyendo página web Periscope de Twitter tenemos nuestras redes sociales con Instagram y Facebook Facebook Live también estamos por Red Gold por Tuning por nuestro canal de YouTube y ahora por Spotify agradecer como siempre la sintonía mañana vamos a tener programa la próxima semana entre el lunes y el viernes no va a haber doble amarilla va a haber sí un recuento y un repaso con los mejores capítulos de lo que son estos ya 154 programas y por supuesto como no desde ya porque la gente va a empezar a salir incluso hoy día o mañana ya rumbo a distintos lugares para celebrar de las fiestas patrias profesor el salir con moderación el no tomar si van a manejar el cuidarse en esta época del año tan pero tan complicada y nosotros como siempre tratando de llevarles el mejor programa deportivo de Chile profesor Gilbert así es ojalá que todos disfruten como tiene que ser disfrutarse con moderación también con alegría pero con moderación y que nos veamos todos al final exacto Mauricio Pozo usted se va allá hay que ir a buscar la cajita ahora aquí afuera esa cajita que te dan del 18 no 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 pero verdad yo tuve una situación puntual que todo el mundo lo conoce pero yo soy el primero en decir que efectivamente tomen decisiones adecuadas es un momento donde la gente anda mucho en la calle y son cinco días y muchos días anda mucha gente en la calle entonces se pueden provocar realmente situaciones gracias a Dios yo no le hice daño a nadie me hice daño yo perfecto eso es muchachos mañana nos reencontramos en el último capítulo hasta posterior a las fiestas patrias como les dije acá conversamos de fútbol hablamos de fútbol hoy día el tema fue la selección que está complicado pero la espera de este panel es que las cosas vayan para adelante muchachos será hasta mañana a las dos y media www.radiotach.cl oi de aquí www.radiotach.cl